Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy bien chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Y hoy es sábado! ¡Sabedete! ¡Estamos a 2 de octubre! En dos días es mi cumpleaños, el día 4 de octubre cumplo... ¿Cuántos cumplo? Según vosotros, ¿cuántos creéis que cumplo? Unos cuantos ya, la verdad, no me voy a engañaros Pero, eh, yo, súper orgulloso También tengo una cosa, día 4 de octubre y cae el lunes Joder, ya puede haber caído literalmente en un viernes, un jueves, un sábado, un domingo incluso Pero un lunes, ¡achodios! Es que tengo mala suerte hasta para eso Mi gente, vamos a ver en este caso un relacionando a Rainbow Six Hub Que creo que es un canal bastante antiguo Pero que Jigslist 2 se lo comió, ¿vale? Como era una apisonadora Jigslist 2 Subiendo vídeo diario y tal Pues este canal creo que solo subía un vídeo cada semana o cada X tiempo Pero bueno, vamos a ver qué tal, me apetecía algo diferente Porque he estado viendo los últimos vídeos de Jigslist 2 Y bueno, no me atraían mucho los títulos, la verdad Pero bueno, dice por aquí Bolo juega Pro League como si fueran ranked Vamos a ver si es cierto, vamos a darle para atrás Y let's go Vale, envía tus clips usando el link a la descripción Perfecto, amigo Se va a hacer esto y no va a volver a hablar de Bolo, ¿verdad? No me hagas eso, por favor No me hagas eso No, me lo ha hecho Me ha baiteado, gente Me ha hecho todo el baiteo Bolo juega Pro League como si fuera ranked Y son 20 segundos donde se ve literalmente una kill Bueno, se ven 4 kills pero no enfoca la cámara y solamente ve una de ellas Joder, chacho, tío No me gusta este tipo de contenido, gente La verdad Y mira que podría hacerlo y se conseguirían bastantes visitas Y se conseguiría bastante más rápido, ¿vale? El tema de... No sé qué, no sé qué, no sé cuánto Y es en plan, tío Y son 10 segundos de un vídeo entero que no tiene nada que ver Es en plan, uff O sea, no sé, no me gusta el contenido de este estilo La verdad Que lo digo Por la gracia de lo que funciona Vale, y como esto no deja de ser un trabajo Pues quién sabe si de aquí en un futuro lo haría Joder Como digo El nombre del título Y aparece directamente 10 segundos Y luego ya no tiene nada que ver A ver, al menos te digo Al menos espero que sean buenas jugadas En plan, que no sean momentos random Porque no me apetecía de hecho ver momentos random, la verdad Que por eso no he querido ver un vídeo de Jägger Digo He estado buscando Vale, de hecho vamos a bajar un poquito de volumen Vaya, está la verdad, como de costumbre He estado buscando Bueno, he puesto Rainbow Shish Y el 80% eran vídeos míos Digo, pues vaya Digo, ¿cómo cojones busco yo un canal así nuevo? Así aunque sea Con poquitos de suscriptores A lo mejor que hagan montaje O que haga algo diferente, ¿sabes? Así lo reaccionamos y tal Pero no He salido yo otro rato Digo, pues muy bien, tío De hecho sale un vídeo mío El de Soy imparable De hace No sé De hace un año Año y algo Digo, digo Este vídeo como se ha Posicionado tanto, tío A ver Esto está un poco hacking, ¿no? Sí Que no lleva a Wallhack Simplemente que juega mucho Que es terrorista Consilla Gaming De Clorine Ay, la escopeta Que sale la madre mía What the fuck Se ha chupado Todas las balas Tú ahí Topa adentro ¿Se escucha alto? ¿Se escucha bien, no? Vale Vamos a ver su un poquito Está bien ¿Qué le pasa? Ah, gente Que quiere agua Traesle un poquito de agua Se ha ahogado Se ha cambiado un plátano Bien gordo Vale Un poquito de aguita Para el muchacho Que parece que se está ahogando un poco Así se va a ver blanco fuera ¿Sabes? Madre mía Todo blanco que se ve No sé un culo Rainbow Six Mira, por lo menos son jugadas más o menos interesantes Así de Así de Uuuh 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 Dark is absolutely maddening What is this? How does he find the ice? Bastante bien El tío ahí sin moverse En plan motorreta El Hugo Pucco Hostia, con punto rojo Tú la M762 What the fuck Se me hace superar Ver esta Este arma con esta mira Tú Wow ¿Qué ha pasado, bro? Ok Joe Joe Bro ¿No crees que le falte un poquito de música de fondo o algo? Gente En plan Para amenizar un poquito todo Fíjate Me he acostumbrado Por ejemplo A ver mucho a Jiggy En el momento que veo otra cosa Digo Tío Le veo faltita de ¿Sabes? Aquí una musiquita de fondo Aunque sea muy leve ¿Sabes? Levemente Digo Estaría muy Muy bárbaro Tío Y no se mueve el tío En plan En plan Joder tío Me lo ha hecho bro Uno versus tres Están lanzando en puntos Gas 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 ¿Has llamado a eso Gas? Gas Gas ¿Cómo lo ha llamado, gente? Gas O Bass Gas ¿Por qué? ¿Por qué? Plan Como pregunta De saberlo No, Ile Estás Están sordos Tío Están sordísimos Están sordísimos Este WTF Esto es piqui No dices Esto es piqui Nomás que hace piqua Más darle a todo ¿Sabes? A ver Un poco canteato Exactamente, digo, eh WTF Y recargan Todo el puto Medio de todo, eh Ah, pues De puta madre, eh Ah, era una screen Vale, vale Ya veía Unas cuantas cosas Muy raras Digo, esto ¿Qué cojones es eso? Iban dos seis Digo, una screen Vale Uh, que bien Suena a la mierda La metraladora esta A mí me encanta, tú Se ve lo peor Lo he hecho de puta madre Lo peor es Que estaban dos para Tres Y la Thunder River literalmente Nachonada, ¿no? Estaba para ir a saber dónde Mira, nunca he sabido Comer a Fasane, gente En plan, la he visto Muchas veces y tal Cuando jugamos Para probar las nuevas cosillas Pero no se ve Como era físicamente Se ve que era rubia Y tal Por una foto Que tiene el Discord Y tal Pero no No se ve que era así La verdad Morido Ya se acaba No creo ¿O no? Joder, eso con sus cortitos vídeos Coño Joder, es un bait De plata También te digo No me joda A ver, entre tú y yo Son como los típicos vídeos Ya no se hacen tanto, ¿verdad? Entonces se siguen haciendo Típicos Bueno, sí que siguen haciendo A lo mejor Típicos Spots O trucos Que literalmente no valen Para una puta mierda Pero visualmente Quedan llamativos Pues igual, ¿no? En plan, el mayor bait De 2021 Pero eso es un poco bait De plata, ¿no? En plan, vas a gastar Toda tu utilidad ahí En plan, te pones a pensarlo fríamente Que buena Te pones a pensarlo Eso fríamente y tal En plan Vale, pues desperdicias todo Para que luego llegue un tío Y te dispare O sea, los dispare Y los mate, ¿no? Pero bueno ¡Uno versus dos! Este es el Antiguerco De verdad, sí De Antiguerco O eso creo A ver si dispara un poquito Sí, es el Antiguerco Sí, pero también Se ha visto para el tema De lo que te dan Los puntos para Injure Añoro, eh, mucho eso, eh, gente Añoro muy mucho El tema del Antiguerco De Ash Estaba muy guay La verdad En cosa mía Se empezaron los mismos Y son todos streamers Es entendible, eh En plan Oh, qué bien ¿Cuándo ha sido un 4K o un 5K? Ah, un clip No sé quién es, la verdad Creo que sí Creo que ha sido un 4K Oye, ya se ha acabado Joder, machos tío Machos tío Me ha parecido un video muy cortito Vamos a ver otro, ¿vale, gente? La verdad, me apetece Seguirá viendo un poquito más De hecho, no vais a ver Todo esto Bueno, aquí justamente Pues lo que he comentado antes, ¿vale? Mirad todo lo que he bajado Buscando y era en plan Vale, pues casi Todo es mío Esto es lo que he dicho antes En plan, el video de Soy Imparable De hace 10 meses En plan, pues vale, tío He estado buscando, buscando, buscando No sé qué, no sé cuánto Y digo, pues muy bien La verdad, todo es mío Pues vale Vale, hemos visto este Vamos a ver incluso este La verdad No sé ni de qué va La verdad Pero me apetece Me apetece ver, la verdad No me apetece Cortar ya, ¿no? ¿Sabes? Me va, Saiko Toma, ¿ves? Se me parece un castañón Que te cagas, tú Se me parece un Un A mi mí, ¿sabes? Así tan limpio y tal Me mola mucho El flick tan limpios Bonita La verdad Bonita Las texturas Las tiene literalmente Vamos, está al bajo No, al siguiente Los gráficos Madre mía Fíjate Usted ve la pared Uto pocha Very nice Es que mira como se ve todo Se ve como el culo, tío O sea, textura Horrible, ¿eh? Obviamente Te va a dar mucho más rendimiento ¿Qué opináis de eso, gente? ¿Preferís mucho rendimiento? O Plan Más rendimiento Mejor calidad gráfica O un poco media-media Yo opto por el medio En mi caso Porque soy creador de contenido Si no lo fuera No lo sé, la verdad La verdad No sé por qué optaría Pero si he creado de contenido Voy por el Quiero que se vea bien Pero también quiero jugar bien No quiero que pueda jugar Súper bien Y luego se vea súper mal Ha matado, ¿no? ¡Hostia! Acabo de levantar la cama, tú Como yo Prácticamente No, broma Me levantaron las nueve, gente Después de haber salido ayer y tal Me levantaron las nueve Es de un poquito Me voy de paginazo Es sudar como un perro Otra cual Sudo muchísimo, ¿eh? Y además lo tengo comprobado Bueno, no he comprobado del todo Pero lo estoy estudiando, ¿vale? Cuando pongo en la cinta Andar, correr y tal Sudo Más o menos Tengo que verificarlo bien Pero a los 20 minutos Empieza a sudar A los 28 Empiezo yo ya A gotear como tal Pero más o menos Tengo que verificarlo mucho más veces Porque, joder Llevo poco tiempo Yendo y verificando eso La verdad Y también te oís cuando he empezado Más o menos a medirlo Pero yo siempre sabía Que a los 15-20 minutos De empezar a andar y tal Empezaba a sudar Pues literal Me lo he puesto y digo Hostia, digo Ha sido a los 20-22 minutos Empezaba a sudar Y a los 28 A gotear como tal O sea, en plan A las 20 como empezar a ¿Sabes? Uy Qué calor Qué sudorcito Y a las 28 de gotear, ¿sabes? En plan Hum, curioso Lo estaré mirando Lo traeré O traeré los resultados De este magnífico estudio Hecho por la Universidad de Caramelo, Holandia Qué buena Me voy a como disparar automática Tú Salas a mi Brrra, brrra Uy, qué buena Loco, pero si este es el clip Que ha utilizado para el anterior Qué cojones O sea Y por qué no ha utilizado El clip entero Porque en el siguiente vídeo Es decir, que el primero Que hemos visto nosotros Hemos visto el clip a la mitad Y de eso el título era Bolo jugando Muy buena rank En plan Pues loco Pues si se ve más aquí Que en el anterior Qué va de ello Hum, no sé yo Este canal flojea Veo Una cosa rara No pasa nada Rasco 100 Oye, es cierto Wow, wow Wow, ok Ha hecho 3 kills Pues toma Ok, bro Pues lo ha hecho de puta madre Te lo digo en serio O sea, muy bueno O sea, joder Y además ha hecho algo Bastante normal Y es el tema de ponerse a hacer Prefire literalmente A los sitios más típicos Normal, es Amaru Tienes que reventar Green Hunter El cazador verde Muerto 1 Ventana de torre Ah, que es español ¡Eh! El cazador verde, perro Muerto ventana doble Me mola también Como suena muchísimo a esto, gente El tema de la Valkiria El MPX ¿Dónde es por aquí? ¿Dónde es por aquí? Típicas info, gente ¿Por aquí? ¡Uh! Bonito Claro Que sabe dónde es por aquí Justo allí, tío Me va a recordar mucho a Esmo, tío Cuando me dice algo Aquí No, aquí No, no sé qué En plan, tío Digo dónde está Déjame decirme aquí Esos perros Gracias Esto es una bonita jugada, la verdad Uy Hostia, el de arriba Tú no da ni una Uy, qué buen baita Y te lo ha pegado, tú ¡Uh! ¡Hostia! ¡Carra perro! ¡Uf! Menos mal, tú Literalmente en ese momento Porque no tenía cámara Pero el muchacho Era para haberlo estado grabando Porque ibas así Sin respirar ¿Quién era ese? A ver, un segundillo ¿El personaje quién era? Me parece que era Pulse Pero digo, no Porque está en defensa ¿Esta quién coño es? Atacante ¿Quién coño es esa gente? ¿Qué persona es ese? ¿Qué persona es ese? ¿Qué persona es ese? Que tiene pelo largo Bueno, pelo negro Es mujer, ¿no? O era una Sledge Pero se ha... No sé Se ha vuelto un poco ahí Corrupto El fondo Se ha corrompido el fondo Qué raro, ¿no? No sé qué persona era ese Tenía como el cuerpo de Sledge Pero... ¿Sabes? ¿Qué buena? ¡Ostienes! ¡Ostienes! Van todos por principal, tú ¡Ah, no! ¡Eh! Se acaba de tirando una Para la trampilla, tú Literalmente, muchacho, soy yo Bueno, yo no Yo me pongo literalmente A empiezo a llenar un montón Cuando estoy cegado Él se ha puesto Vamos a ver por aquí Se ha puesto literalmente Bueno, pues vamos a mirar todo A ver si veo algo No veo un carajo Me empiezo a ver el tiempo Los personajes Mirando para todos lados Lo he visto, ¿verdad? ¡Pero deja de cargar, perro! Uf, pues... Un poco liarita, ¿eh? Bueno ¿A ver esto qué es? Uno para cuatro, bonito Tiene... No tiene granadas Bueno Eh, he enseñado muy ruso, ¿eh? ¿Qué es el carajo? O algo así No es el horizonte Martillarsus Parkour Uf, tres para cuatro Estación muy tensa, ¿eh, gente? Miraros esto Un tres para cuatro Veis uno para... En este caso, uno para cuatro vosotros Tres y cuatro en el marcador Uy Qué buena Uf, pues muy buena, ¿eh, gente? What the fuck Wow, what the fuck Y además que eran... Tres, cuatro en el marcador Qué locura, tú Qué guapo Qué chulo What the fuck Vale, se lleva a uno en baño Se lleva a uno en amarillas Y luego hace prefire para baño Y se lleva a otro en baño, ¿no? Sí, muy loco Pero en baño no he visto bolita metada Y puede haber sido doble igual, ¿no? ¡Guteness! Rey majestuoso Bonito Un poco más se le pone que arriba la cámara, ¿no? Exactamente, digo, para aquí Para que quede, ¿verdad, querido? ¡Jú! ¡Jú! ¡Vale, perro! Ok, ok, ok ¡Qué hora que sacabas, tío! ¡Smoged! ¡Oh, Dios mío! ¡Por toda cara, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un wallbang Este es él, ¿no? Este es el dueño del canal, ¿no? El Brett, creo que sí Creo que sí Es verdad, gente Jager ya no mete jugadas suyas, ¿es verdad? No jugará mucho, entiendo ¿Otra vez te hemos hecho? Es lo que he dicho antes Creo que son casi siempre los mismos, ¿no? En plan, son como lo mismo Mira cómo, mira cómo, mira cómo, mira cómo, mira cómo he buscado ¡Ojo! ¡Guau! Ese cuatraso, eso para la ventana doble Y te lleva uno Y yo creo que eso no era para matar, ¿eh, gente? Yo creo que era más para ver cómo está Es muy buena catontaría Es un buen sitio, tú, en verdad ¡Que voy! Es muy alemán el tío, ¿no? Pero es muy alemán, yo creo, ¿no? El acentazo que me lleva Literalmente cualquier partida de R6 Todo super fraggers, ¿sabes? ¡Ay! Los cringos intentaron cancelarme No way ¿Cómo existe? Mi gente Un placer Lo he dicho Buen fin de semana a todo el mundo Hostia, ¿qué se me pone? ¡Ah! ¡No! Tranquilo Tranquilo, Dalas Todo bien, ¿vale? Ya te veremos luego si quieres Un placer Nos vemos en el siguiente veredito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!